PEDRITOS RESTAURA 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 ahora también están en contra de esta. Entonces le dice que ustedes son peores, ustedes multiplicaron los males que tenía aquel, entonces es imposible no estar. Eso sí, la película, si les pareció es que hay rojo violenta, esto impacta más porque esta es la vida real. Es una cosa con la otra, porque es que hay rojo, a mí no me gustó porque es demasiado absurdo todo, pero esto es absolutamente alejado a lo real y bueno, hay una denuncia, aparte de la denuncia obvia de la tortura, de estos regímenes que son oprobiosos y son crueles como el régimen castrista, es el tema de cómo ellos que sufrieron tanto, muchos pudieron escapar, algunos pudieron escapar y se vinieron a Miami. Uno de ellos en particular, que también es una personalidad dentro del mundo del exilio, que escapó de la cárcel y llegó finalmente a Miami, pues se encuentra con uno de los torturadores aquí en territorio, aquí en Miami. Y el peor, el más sanguinario. El más sanguinario. Y eso no es ninguna fábula, eso no es imaginación del escritor ni del director, eso ocurre aquí en Miami. A mí esa es la denuncia, que a mí también, a mí me pegó mucho, te voy a decir, y se lo conté también a las personas con las que vi la película. A mí me pasó, no de esa manera, porque yo nunca fui torturada, yo nunca fui presa política, pero yo aquí en Miami un día me encontré con el fiscal que me acusó y me lo encontré como un perseguido. El fiscal que hizo la acusación, uno de los que hizo la acusación es mi contra, la acusación falsa, y la verdad que lo que uno siente es una rabia. Pero este sistema es tan democrático que le permite a todo el mundo expresarse aquí, si llegas a territorio de Estados Unidos, expresarse y pedir protección. Y él pidió protección argumentando que a él lo habían obligado a hacerme eso a mí, que lo habían obligado a que lo habían amenazado. Y que son los mismos argumentos que tú ves en la película del torturador, ¿no? Entonces, sí pasa, y aquí le ha pasado sobre todo a los cubanos que se han encontrado de repente con los carcelarios, con las personas que los torturaban, con el vecino que los acusó. Y es muy fuerte, es muy fuerte que tú te encuentres. Y que hicieran una nueva vida y viven aquí con los beneficios de estar aquí en el Estado. Que tú sientas que tú que eres el perseguido, que la persona que te persigue tiene los mismos derechos que tú. Entonces, y nos está pasando a los venezolanos con toda esta gente que ha sido parte del sistema de gobierno de Chávez y de Maduro. De repente tú enteras que están pidiendo asilo que nos están pidiendo. Viven al lado tuyo. Y viven al lado tuyo, exactamente. Pero ¿qué pasa? Si es una película que hay que hacer la salvedad, que no es para todo el mundo. Las personas que sufren, que les afecta. Pero yo sí creo que hay que verlo obligado. O sea, hay que obligarse a verla. Pero yo creo que si una persona, el hecho de las... Te lo digo, por ejemplo, porque mi mamá no soporta ver escenas violentas en el cine. Se pone nerviosa y a veces hasta le dan nervios. Entonces, las personas que les afecta en la película es muy, muy cruda la violencia. Incluso, yo particularmente, antes de los 10 primeros minutos ya yo había volteado a otro lado varias veces. Porque las escenas son muy crudas, muy fuertes. Hay mucha sangre, mucha violencia explícita. Y sí, te muestra, es obviamente una realidad. Te perturba más que de repente otras películas como estábamos antes de hacer Sky Rojo porque es una fantasía. Pero esto sabes que es la realidad. Que le pasó a seres humanos. Cosas tan terribles que les pasó a seres humanos. Bueno, que uno lo está viendo y dice cómo resistieron a algunos y sobrevivieron una cosa detrás de otra. Que uno de los planteamientos que yo te quería hacer o preguntarte es que... ¿Por qué una película como esa, que además como película me pareció que estaba muy bien hecha, las actuaciones muy buenas, la dirección me pareció que era excelente, ¿por qué una película como esa no se convirtió más bien en un documental en Netflix? Entonces hablan también de que Netflix es medio socialistoide o que Netflix tiene este tipo de contenidos que son de denuncia a esos sistemas que no los publica. Pero te voy a decir, porque yo creo que esto debería viralizarse. O sea, todo el mundo debería saber lo que pasó ahí. Eso va más allá de cualquier ideología. Eso es, estamos hablando de genocidio. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, pero a todo nivel. Y que ocurrieron y nos pasaron aquí al lado y siguen pasando. Y no solo en Cuba. Han pasado en todos los países, en nuestros países también han pasado. Y yo creo que sí es una película que debería estar en alguna de las plataformas y traducirse a todos los idiomas para que todo el mundo la pueda ver y todo el mundo pueda entender esa realidad. A mí una de las cosas que también más me impactó, más allá de la violencia, es el hecho de reconocer que hay tanta maldad en el mundo. ¿Cómo puede haber gente que sea tan, pero tan mala? Yo digo que tienen que estar, no sé, si existen, están poseídos por el demonio. Lo que viene con esa meta aquí a la vida, esa finalidad, venir a hacer el mal. Porque tú los veías y de verdad, lo que yo sentí hacia los actores era hasta repulsión. Y yo conozco varios de los actores y de verdad los felicito. Porque son un encanto, son súper buena gente. Y aquí hicieron unas actuaciones que tú dices, wow, que los odiabas. Y de verdad sufres todo lo que le pasa. Y de verdad que hasta aplaudes la valentía que sentían ellos. Aparte que te están moliendo a palos, te están torturando de mil formas. Algunos hasta futuros sufrieron de enfermedades de los órganos. Por lo que les daban a ingerir, tomaban cualquier cosa tóxica, hasta orines, desechos. Todos les daban y hacían que se lo tomaban. Entre las torturas que hicieron. Interesante la historia del que logró escapar, que es precisamente el que se encuentra... Encuentra con el torturador aquí. Con el torturador. Pero bueno, para bien de todos, lo que creo que lo mejor de esta recomendación es que ni siquiera tienes que tener Netflix. Está subida completa y sé que está disponible en Venezuela también. Todavía no la han tumbado. A partir de ese momento. Veanla lo más pronto que sea, está en YouTube. Se va plantados antes de que aquellos que ustedes saben se den cuenta y la manden a bloquear para el país. Y bueno, está disponible totalmente gratis. Sí, y eso es lo que te digo. Yo creo que eso como el holocausto, yo creo que es algo que todos debemos saber qué pasó y saber cómo pasó para que no vuelva a ocurrir. A pesar de que algunas... Hoy en día hay algunas torturas como las que vimos ahí que no se dan. Pero, por ejemplo, la de los excrementos, sí se da y se da en Venezuela. Se da en la tumba, las violaciones, los encierros, los colgamientos, todo eso se sigue dando en países como Venezuela. Sí. Y bueno, hay que ver esta película. Sí les digo, véanla con mente abierta porque de verdad es muy fuerte. Y también cuesta pensar cuánto tiempo pasó para que... Obviamente se han hecho otras películas para hacer una así tan cruda. Pero sabes que yo las he visto todas y ninguna como esta. Ninguna como esta. La verdad que ninguna como esta. Creo que anteriormente no se atrevían a poner en escena las cosas tal cual como fueron. No se atrevían. Y la película fue estrenada en el marco del Miami Field Festival aquí y está siendo un éxito no solo con la comunidad cubana sino con toda la gente en Miami que le está viendo. Porque está en inglés originalmente con sus... Está en español con sus títulos en inglés. Está bien, entonces bueno, vayan a ver plantados antes de que pasen, que nos la tumben y nos cuentan después, nos dejan los mensajitos a ver qué les pareció. Y a ver qué más tenemos, Patricia. Bueno, a ver. Tenemos que hablar de Sushi la Mexicana. Ah, Sushi la Mexicana. Te acuerdas que la semana pasada les preguntamos, porque aquí en Estados Unidos la bajaron, ¿por qué pasa que las bajan en Estados Unidos? Porque los pagos por derecho de autor, el precio es mucho más costoso para Estados Unidos que en otros países. Entonces a veces Netflix prefiere, mira, lo bajo en Estados Unidos y la dejo aquí que me sale más barato. Y entonces bueno, esta película me la recomendó a mí Patricia Poleo. Me encantó, de verdad que me encantó. A mí me gusta mucho ese tipo de películas que tienen que ver con comida, pero con la comida más allá de que hay. Y tengo hambre, no, sino la comida elaborada con un fin, que tiene como una misión y un propósito. De hecho hay una película. Es como un karate kid de comida. Es como, sí, exactamente. De hecho hay una película que se llama La sal de la vida, que es bellísima y yo adoro esa película y tiene mucho, que también es turca, y tiene mucho que ver con esta porque es como la cosa de, la energía que se siente cuando tú cocinas, las cosas que puedes lograr a través de la buena comida. Sí, es genial. Es la historia, porque también la película tiene un tono un poco documental al principio, es como un poquito lenta, como poética, pero mientras se va desarrollando la historia, te mezcla desde un punto de vista, no solo el hecho cultural de la mezcla de lo mexicano con lo japonés. Ese choque de culturas tan distintas, pero que logran unirse, sino también el hecho de la migración, el hecho de los, lo difícil que es para algunos tener que iniciar de cero en otro país. La migración, la superación personal, la perseverancia hasta que logras lo que quieres, porque, y también tiene un poco de feminismo. Totalmente. Tiene un poco de feminismo porque choca ella, que es mexicana, pues la protagonista choca con la cultura japonesa que no, que es muy rígida y no admite ciertas cosas para las mujeres, pues. Y que es algo cultural para los japoneses, el que haya una chef de, ¿cómo es que le llaman a ellos? A los que preparan el sushi, los que están en el sushi bar, los que están al frente, que son los que preparan la comida delante de los comensales. Para ellos es un tabú grandísimo que sea una mujer, y esta mujer, mexicana, joven, simplemente desde la cocina, trabajando en un restaurante de sushi, empieza como a observar, a ver lo que están haciendo, lo que están, ellos, cómo van preparando, cómo hacen la mezcla, empieza a preguntar y aprende a hacer un sushi a un nivel que incluso llega a un concurso. No le vamos a contar todo. Pero hay que verla porque, y sobre todo a los que nos gusta el sushi, a la gente que le gusta el sushi, de verdad. Van a aprender de la cultura del sushi, cosas que yo no sabía tampoco, las aprendí ahí. Y también el choque de la cultura porque el papá es mexicano, mexicano, y no entiende este tema de comer pescado crudo. Sí. De verdad que es súper, súper chévere. Está bien, ya nos están dando la señal. Mira, tenemos que recomendar el corto que me recomendaste anoche, que lo vi anoche mismo. Exacto, el corto se llama Si algo me pasa, los quiero. Pero es un cortometraje animado que está nominado al Oscar, está en Netflix, es muy, muy triste. ¿Qué te pareció? Bueno, fuerte. Es una historia muy fuerte. Es una animación y uno siente como que está metido ahí. Te transmite mucho y la animación trata sobre algo que afecta mucho a este país y que esta semana precisamente tuvimos dos casos, que son los tiroteos violentos en lugares. Y esto es en las encuelas específicamente, que es donde creo yo que es más doloroso todavía, ¿no? Y hecho en animación y todo, te pega muchísimo, está muy bien hecho. Antes de irnos, quiero recomendar una película que yo la había visto, que me gustó mucho, que la está recomendando Andri Salas, que se llama Contratiempo, es española. Es un suspenso a los Hitchcock, eso está narrado en primera persona, pero de una forma así como que van construyendo la historia. Está protagonizada por Mario Casas y Bárbara Lenny. Bárbara Lenny es la profesora, la de El desorden que dejas. Ah, claro. La que murió. La que murió. Muy buena. Resulta que, imagínense que un hombre, de repente, cae inconsciente y se despierta en una habitación de hotel con su amante y consigue la amante muerta. Y ante todo el mundo, ante la gente del hotel, ante la prensa, todo el mundo lo están acusando a él de ser el asesino. Y a todas estas no sabes qué pasó y la habitación está tan cerrada que es imposible que otra persona haya entrado. Y entonces él resulta que se contrata al abogado más importante, la mejor, la más dura de España, para que lo defienda en el caso, para demostrar que él no es el culpable. Y poco a poco empieza a recontarse la historia y aparecer giros sorpresivos que te la van contando. Incluso te la cuentan en varias versiones para que veas la posición de uno, la posición del otro. Y es súper entretenida y maneja el drama y suspenso. Está muy bien hecha. Está, bueno, Mario Casas ha hecho muchísimas películas, es famosísima en España. Y esta película se llama Contratiempo y está en la plataforma Netflix. De verdad se las recomiendo. Y espero que la vean y nos escriban y nos digan qué les pareció. Que no haya, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Estas son las recomendaciones de los que nos han dejado los seguidores. Y quería cerrar diciendo que vi Raya, la última película de Disney, bellísima, realmente me encantó. Y lo que me dijiste es cierto, tiene mucho que ver con nuestro país, con lo que podríamos o deberíamos hacer de nuestro país para recuperar lo que perdimos o lo que nos quitaron. Porque es la historia de un mismo pueblo dividido en muchas partes que tiene que de alguna forma unirse para atacar, para enfrentar a un enemigo en común. Y ellos están esperando que venga alguien de afuera a defenderlos de su enemigo. Y entonces no se dan cuenta que la única solución que tienen es unirse ellos para poder atacar a su enemigo. Y no esperar que venga el otro a salvarlo. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Me encantó. De verdad que sí. Está bien chévere. Bueno, no nos quieran más. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Desconectarse. Nos vemos el lunes y convocarlos el mientras porque la semana que viene, Semana Santa, vamos a trabajar lunes, martes y miércoles. Así que el miércoles vamos a dar un especial para que el fin de semana, que sobre todo en Venezuela van a estar encerrados, tengan con qué entretenerse. Déjenos sus recomendaciones de las películas o series que quieran que nosotros hablemos y los mencionemos a ustedes, que las que les hayan gustado. Y de las que nosotros hablamos, díganme si les gustó, si no les gustó, si me van a lanzar papelitos o no. No vean el caer rojo, no vean el caer rojo. No vean el caer rojo. A mí me encantó. Y no dejen de ir a mi canal de YouTube también, Duca Escritor. Por ahí siempre también les dejo recomendaciones y todas las noticias que son tendencias. ¡Gracias!